por una supuesta agresión contra su hijo. La maestra asegura que el papá del niño la amenazó con una pistola. El director del Seguro Social afirma que hay tres investigaciones por la muerte de Aitana en un hospital en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutirá hoy un proyecto que propone suspenderlos del frente opositor y de Morena en busca de su candidato presidencial. Final feliz en esta historia de telenovela que le platicamos desde principios de la semana. Habrá seguramente una película del rescate del náufrago australiano frente a las costas mexicanas. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana desde el Centro de Noticias de NMAS en Ciudad de México. Muy pero muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de julio. Es así como arrancamos. Despierta. Muy buenos días. Enrique Camposuárez, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buen miércoles, Capitán Archie. Querida Dani, qué bueno saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Igualmente, muchas gracias. Fíjate que Enrique ya lo tengo que creer. Es mi guía espiritual. No me digas. Me guía por el camino. De lo que no he salvado en la vida. Podría ser al revés y entonces Enrique estaría en un problema. Lo que son las cosas. Que te guiara por el camino de... No, no, no. No, gracias. No bien, digamos así. Me está muy grasa decir que vivas, Dani. Con 40 minutos, vamos a la pausa y volvemos. Estamos en Despierta. Un noticiero de NMAS. El Poder Judicial de la Federación aprobó eliminar la prisión preventiva oficiosa en 18 entidades en donde las personas privadas de la libertad podrán pedir otras medidas cautelares. Se trata de la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala y Aguascalientes. Ahí, los jueces que reciban amparos de personas procesadas por delitos con prisión preventiva deberán conceder suspensiones provisionales para que lleven sus procedimientos fuera de la cárcel. Una vez otorgada la suspensión, el juez de control marcará en un plazo de 48 horas una nueva fecha de audiencia para revisar la medida cautelar. Otras alternativas, porque sí existen, podrían ser la presentación periódica ante el juez, el embargo de bienes, la prohibición de salir sin autorización del país o localidad, la colocación de un localizador electrónico o el resguardo en domicilio. En México, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad no tienen una sentencia. La mitad están en prisión preventiva oficiosa y solo 23.9% está en prisión preventiva justificada. Impresionan esas imágenes de los robots que hemos conocido en las últimas semanas y que estaban ahora en pantalla. Eso es lo visual, pero la capacidad de las máquinas es algo que tenemos todavía que acabar de entender. Porque no lo hemos entendido para empezar exactamente. Bueno, cambiamos de tema drásticamente, ojo sobre todo en este periodo vacacional, pero cualquier día, porque en la Ciudad de México de enero a junio de este año se han denunciado cerca de 1.700 robos a casa habitación. La cifra aumentó 24% comparado con el 2022. No está de más tomar precauciones. En medio de tanta cosa negativa que le tenemos que platicar todos los días, Capitán Oscar Mesa, el capitán del buque que salvó a Timothy después de tres meses de naufragio. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hola, hola. Fabulosa. No, no, increíble. Fabulosa. Capitán Archie. Con mucho gusto. Gracias, Vivi. Gracias, don Anselmo. Que le vaya muy bien. Gracias. Buen día, buen día. Gracias, Enrique. Nos vemos mañana. Se quedan con Genaro por las mañanas.